Se da la partida con la velocidad de cable en Modem Flash de TV Cable. En los últimos lugares se va, se va, evita Toro y el Charpe toma la punta, saca dos cuerpos de ventaja a Restolin en el tercer lugar, Moncho. Luego Falerca por fuera, respeto a tres cuerpos del puntero. Enseguida Peckerman, luego está Seba, se va a ocho cuerpos en el último lugar, a nueve y medio, evita Toro. Faltan para la meta, 800 metros, el Charpe adelante con dos cuerpos y medio de ventaja, respeto por fuera en el segundo puesto. Tercero Restolin por dentro, queda a cuatro del puntero. Enseguida Falerca a seis cuerpos, Moncho. Se va, se va, más de diez, evita Toro a once en el último lugar, Peckerman. Faltan 500 para la meta, el Charpe adelante a dos, respeto. Enseguida Restolin a cinco cuerpos, luego está Falerca, gira en la última curva, el Charpe adelante, respeto a un cuerpo por dentro, Restolin tercero. Faltan 250, el Charpe se defiende, a cabeza respeto, tercero Restolin, cuarta Falerca. Faltan 150, por fuera respeto, a medio cuerpo el Charpe, faltan 100. Respeto adelante con dos cuerpos, el Charpe en el segundo lugar, respeto. Primero, el Charpe, Falerca, evita Toro con Restolin, Peckerman. Se va, se va, Moncho y así llegaron.